Me enamoré de la Glock, dale, me enamoré de la Glock, se ve sequina conmigo, nunca me deja solo. Me enamoré de la Glock, yo me enamoré de mi Glock, antes yo tenía una, ahora tengo dos. Me enamoré de la Glock, dale, me enamoré de la Glock, se ve sequina conmigo, nunca me deja solo. Me enamoré de la Glock, yo me enamoré de mi Glock, antes yo tenía una, ahora tengo dos.